¿Qué es el Movimiento Ciudadano? Debe de estar comprometido a convertirse en el 2021 en ese, en esa posibilidad de que muchas personas quieran sumarse. Yo le apuesto más a la gente común, a la gente que no encuentra eco en los otros partidos y que además, Luis Alberto, tienen un deseo de luchar por este estado. Lo que yo te quiero decir es que no solamente son los apellidos de la persona, eso es lo correcto. Sí, el hermano del exgobernador, etcétera, sino también ir por esas personas que a lo mejor no son tan conocidas. Eso fue el trabajo que hicimos, decirle a una mujer ciudadana, oye, anímate a participar, esa pequeña empresaria, esa académica o ese académico, ese maestro. Esa gente que desde distintas trincheras quieren contribuir para que Sonora sea distinto al Sonora que es ahorita. ¿Tú le levantarías la mano a Ricardo Ur si no fueras tú? ¿Te sumarías a su proyecto? Este es un escenario que no estoy visualizando. El único proyecto que estoy visualizando en este momento es cómo construyo este proyecto ciudadano. Este es el único plan, no voy por la alcaldía de Hermosillo, no voy. A lo mejor personajes como el hermano del exgobernador puede ser un buen candidato a la alcaldía de Ciudad Obregón, de Cajeme, como ya lo fue como presidente municipal. Le dices a Ricardo, lo ves mejor como candidato a alcalde, ahí te sumaría más. Podría ser un buen candidato, sé que fue buen alcalde, entonces creo que podría ser un buen alcalde nuevamente, dadas las circunstancias que se viven ahorita en el Estado. ¿No es su tiempo ahorita entonces en Movimiento Ciudadano para ser candidato a gobernador? Yo no sé si es su tiempo o no es su tiempo. Mi tiempo de construir un proyecto ciudadano llegó y eso lo voy a hacer. ¿Cómo fue que te llegaste primero o que te invitaron a Movimiento Ciudadano? ¿Tú buscaste a Dante o ellos te buscaron? Ellos me buscaron a mí. ¿Quién te buscó? Por conducto de Jorge Ruso, que es diputado federal en Ciudad Obregón, muy participativo aparte, me invitó y me he estado acercando. Y en una ocasión me invito a platicar, estando yo con Álvarez Maynes, me invitan a platicar con Dante. Y platicamos y de ahí se ha ido dando la invitación. ¿Te invitaron para ser candidato a gobernador? ¿Para que busques la candidatura a gobernador? ¿Para buscar la candidatura? ¿Pero te dijeron te queremos de candidato? Lo dijeron muy claro, con que enviamos para construir un proyecto para el 21, muy firme. ¿Es contigo? Es conmigo. Entonces tú le dijiste, me dejo querer, tomo la palabra, yo quiero ser candidato. Me voy a ganar, me voy a ganar esto, para demostrarles que soy capaz y que soy el hombre indicado. ¿Qué te dijeron de Olores del Río a ellos? Que es una gran dirigente con la cual coincido yo. Yo coincido con que María Olores del Río es una gran mujer, es un activo político valioso en Sonora, en el aspecto como lo pongas, que me encantaría trabajar junto con ella. ¿No la ven como candidata a gobernador? ¿Voy a hacerlo? No, no la ven, con todo respeto. Yo creo que, yo le llamo el pecado, el pecado de la dirigencia. Sucede en los partidos políticos, en los partidos políticos en general, que el dirigente se siente derechoso a participar en las elecciones. Cuando el trabajo de ellos debe ser hacia el interior. Pues yo reconozco que María Olores, como te digo, siente ella, pues era la dirigente, la corresponde a ella. Sin embargo, habla, muy curioso, ¿no? Y no quiero caer en provocaciones. Habla de que no van a aceptar imposiciones, sin embargo se está imponiendo a ella, ¿verdad? Me dicen, no aceptamos imposiciones, pero voy a ser yo. El Dolores no va a aceptar, yo lo puedo adelantar. ¿Y qué va a pasar ahí o tú, si Ricardo es el candidato a Movimiento Ciudadano? Pues voy a hacer uso de mis mejores oficios políticos para tratar de que se sumen y esperar que se sumen no únicamente porque no le queda de otra, sino sumar porque está convencida de que hay que construir algo mejor y que Sonora merece la suma de todos para poderlo sacar adelante. ¡Gracias!